Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de Preguntas Frecuentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de baterías, en particular de las diferencias que existen entre las baterías de ciclo profundo y las de arranque. Primero que nada vamos a dejar en claro un concepto importante. Si bien existen en el mercado muchos tipos de baterías, esos tipos hacen referencia a distintas formas de agrupar a las mismas. Seguramente habrán escuchado hablar de baterías de ácido, baterías de GM, de arranque, de gel, de ciclo profundo, litio, plomo, etc. No necesariamente estos tipos aplican a baterías diferentes, ya que una misma batería puede ser clasificada con, por ejemplo, dos de estos tipos. Entonces, se puede decir que una de las principales clasificaciones de baterías es según su material de construcción y la otra es según su aplicación o tipos de uso. En la primera entran los tipos de batería que refieren explícitamente al material que las componen, como ser ácido, AGM, gel, plomo, litio. Por otro lado, en la segunda clasificación se encuentran principalmente las baterías de arranque y las baterías de ciclo profundo, que es precisamente el tema de este video. ¿Por qué hacemos esta breve introducción? Bueno, básicamente porque muchas veces se mezclan los conceptos y se cree que, por ejemplo, las baterías de ácido solamente son baterías para autos y no de ciclo profundo, o también que las baterías de gel son implícitamente baterías de ciclo profundo y esto no es así. Ahora, ¿cuáles son las baterías de arranque y cuáles son las de ciclo profundo? Bueno, por un lado tenemos que las baterías de arranque son aquellas que se utilizan comúnmente en vehículos para el arranque propiamente dicho de los mismos. Y por otro lado, las baterías de ciclo profundo son las que se utilizan comúnmente en sistemas solares y similares. Esto no quiere decir que, por ejemplo, una batería de arranque no pueda ser utilizada en un sistema solar, sino que, como fueron diseñadas específicamente para otro uso, el rendimiento no será el esperado. La particularidad que poseen las baterías de arranque y para la cual fueron diseñadas es que son capaces de entregar una gran corriente en un periodo muy corto de tiempo, es decir, pueden entregar su energía de manera impulsiva. En cambio, las baterías de ciclo profundo son capaces de entregar una muy baja corriente durante un lapso prolongado de tiempo, y por eso mismo son óptimas para los sistemas solares y afines, ya que estos sistemas requieren que el banco de baterías pueda entregar la energía durante periodos prolongados sin que se vea afectada su salud, es decir, que mantenga el rendimiento con el paso del tiempo. La razón físico-química por la cual se hace esta diferenciación entre estos dos grupos de baterías se debe a que la geometría de las placas que las componen es bastante diferente. Por un lado, se tiene que las baterías de arranque poseen una gran cantidad de placas, las cuales son bien delgadas. En cambio, las de ciclo profundo poseen una menor cantidad, pero con placas de mayor grosor. Esto le da a las primeras la ventaja de poder entregar una gran potencia instantánea, y a las otras, un alto valor de DOD con un gran número de ciclos de descarga. Pero, ¿qué es el DOD? Bueno, DOD proviene de las siglas en inglés de profundidad de descarga. Este valor indica la cantidad de veces que podemos descargar profundamente la batería sin dañarla, lo que nos da una idea bastante fiel de la vida útil de las mismas. Esto último se puede ver representado en la siguiente gráfica. En el eje horizontal tenemos el número de ciclos, y en el vertical la capacidad porcentual de energía disponible respecto de la energía nominal. Además, se observan tres curvas diferentes para diferentes valores de DOD. De esto podemos deducir que, según la profundidad de descarga que le exijamos a una batería, para una misma capacidad porcentual, la cantidad de ciclos de vida útil será diferente. Poniendo números, si nos guiamos con esta gráfica de una batería en particular, se tiene que, para una capacidad del 60%, si esta batería la descargamos al 100% en todos los ciclos, vamos a lograr una vida útil de aproximadamente 300 ciclos. En cambio, si la misma batería la sometemos a una profundidad de descarga del 30%, durante todos estos ciclos, la vida útil será 1500 ciclos. Esto parecería indicar entonces que una batería de ciclo profundo no se la puede descargar tan profundamente. Pero esto no es así, ya que 300 ciclos es mucho más que la cantidad de ciclos que puede brindar una batería de arranque cuando se la descarga al 100%. Bueno, llegamos al fin de este video. Muchas gracias por la atención. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el enlace y activar la campanita para recibir las alertas de nuevos videos como este. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!